Hola muy buenas, bienvenidos al canal Galigame Estamos otro día jugando a Assassin's Creed Syndicate Si os acordáis, terminamos una misión de la secuencia 4 en la que conocíamos a Charles Darwin Selección contra Natura creo que era Y bueno, vamos a buscar una nueva misióncita P.E.K.K.A, vamos a jugarlo El Big Bang Ya se lo he dicho, no tengo nada que ver con ese artículo anónimo, nada Sabe de sobra, que no es cierto No tengo tiempo para M.M.F.S. M.F.S. ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor Mi propio nombre ¡Quita! ¡Vámonos! ¡Sal de aquí por Dios Hero! ¡Yo soy Charles Darwin! ¿Quién tiene a Richard Owen? Un auténtico canalla y un desglaciado ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos Desde la infancia El señor Owen trabaja en Lambeth, conoce al autor del jarabe, ¡atrápelo! ¡Corre sultanito! ¡Vamos para allá! Intercepta el carruaje ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Me tengo que endiñar o qué? Subir al techo Y... ¡Probar el carruaje! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Joder tú! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Vamos! 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 ¡Qué poquillo corre este! ¡Venga! ¿Quién es un buen caballo? ¡Yo soy un buen caballo! ¡Joder! ¡Se me está escapando, tío! ¡Vamos! 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 Subir al techo Y saltar del carruaje ¡Salta! ¡Salta, hombre! Conduce ¡Joder, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, hermano! ¡Mi papá me enseñó cuando te... ¡No llego, tío! ¡No llego! ¡Ahora! ¡Ahora, salta, tío! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Robar carruaje! ¡Robar carruaje! ¡Pero por qué te sales, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, para allá! ¿Y ahora? No sé lo que paga Darwin Pero no merece la pena ¿Sabe el lío en el que se ha metido? Vale, dañar ¿Vas? ¡Vas y detentividad, hermano! ¡Hacemos que perder el tiempo rumpiado! Siempre he tenido curiosidad Por ver cuánto puede aguantar este vehículo Solo quiero hacerle unas preguntas, señor No sé qué querrá Darwin ¡Vamos, heredos! ¿Y del carabe relajante de Starric? ¿Carabe relajante? ¿Qué interés tiene una panacea para un científico? Me apuesto lo que sea, señor Owen A que usted sabe algo ¡Basta! Próxima parada El río Támesis Será mejor que hable ahora ¡Basta, Terenca! Si por el amor de Dios Le diré todo lo que sé ¡Oye! ¡Oh, que se va, que se va, que se va! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, hombre! ¡Vamos para allá! ¡El doctor John Elliotson! ¡El desarrolló el elixir! ¡Esa es la persona que busca! ¡No a mí! ¡Ponga fin a esta locura! ¡Se lo ruego! Gracias por soltar ¡Vale! No era tan difícil ¡Venga! ¿Y ahora? Vale, completado Perfecto Eh... Vale Vale Ábreme A este anónimo Para continuar Sigilo, venga Noticias por cable No, no Habíamos dicho Joder, habíamos dicho Este tío Pero bueno Ya que estoy aquí Vale, venga Big Bang De día Hola señoras También Señorita Fry Me alegro de verlos ¿Saben las últimas mentiras de Starric? La prensa, mintiendo ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos Y luego Interceptamos esto Un mensaje sobre mercancía incautada en College Warf Vamos a desincautarla No, esperen Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales Ah, interesante Vale, es usted un genio Eso no es cierto en absoluto Pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo Vamos para allá Mantente alerta, vale Venga, reclutar Dardos, vale Y Vamos para allá Vamos para allá 90 metros Y Mírale para arriba al chache Por aquí Por aquí Mata a los blighters Para dar de fuego cerca de enemigos No creo que me vean por aquí, ¿no? Pues sí Me han visto Objeto Objeto inflamable Mantener, esperar ¡Vamos! ¡Se ha esfumado sin dejar rastro! ¡Gracias! ¡Ha desaparecido! Espera ¿Cómo lanzo el disparador de fuego cerca de enemigos? ¡Lanzar! ¡Amigo! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, uno de nueve Pero es que ya no tengo más tarda, ¿o no? Vale, utiliza vista de águila Como era la vista de águila Aquí Vale, ¿y esto? Vale 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 Vista de águila Pero lo que yo quiero es Saber dónde puedo tener Más tarda o de eso Venga He visto uno Vale Vale Lanzalo, chache Corre, 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 corre A ver Venga Venga Que vienen Que vienen Vamos para allá Venga Para dar dos Vale 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 Saquear los cables De las cajas Vale Aquí tengo más de esto Venga Venga Más Vale Otro dardo Saquear Saquear Venga 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 Dame más cosas de esas Vale Ok Esa no me ve O ese o lo que sea eso Que me ve Que me ve Vamos, quítate de ahí Venga Saquea Ha averiguado Vale, uno detrás Vale Más enemigos Vamos para allá A este con suerte Me lo puedo Joder Venga Tirale para arriba Vale, que es más complicado que me vean Vale Y A ver No para allá No, tío Joder Ahí va Aquí viene A ver A ver Por aquí que hay Vale El otro cofre Vale Hay un cofre Pero no creo que sea de eso Vale, está allí Vamos para acá Pero Vamos a lanzar eso Vamos a saquear aquí Vale Hay enemigos Vale Vale Joder No tengo más Vale Pues nada A cargarnos Venga Venga Vamos 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 para allá A su hermano Uno menos Quiero ver Joder Tronco Cuántos hay Cuántos hay Madre mía Opa Opa Y ya Niña De la tilla Quita de aquí Hombre Vale Vale Saquea Averiguado Y nos queda el último A ver Algún cofre más Algún cofre más Vale Vale Allí está Ven aquí Ven Aparcado Y saqueamos Saquea Vale Ya lo tenemos todo Y tú ¿Quién era tan feo? Hay problemas En el buey Debemos llevarle Este cargamento A Starry Nada de eso Vamos Para allá Reduce la distancia Con el blanco Vamos 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 Para allá Opa Vamos 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 para allá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uno menos Vamos 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 ¿Usted? ¿Qué pasa con usted? Cambiamos la cámara ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? Aparcado Aparcado Venga Saquea 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 Veneno Ostras ¿Quién sabrá de qué tipo eres? Ahora Vamos, vamos, vamos Tengo que llegar Vuelve el taller de bail Vamos Vamos para allá Su hermano Vuela como el viento, perdigón Que no venga un tren, que no venga un tren Vamos para allá 200 metros Vamos Vamos a coger un carro Que tardamos menos Vámonos Vámonos, tron Venga, 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 vamos Muy bien Adiós, bonito Cuidado Cuidado, señor Bell Cada prueba interesante comporta una serie de peligros, amigos míos Igual que sus hazañas Pero, una vez más, han salido airosos ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Grendwitch El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto Al parecer, el veneno de Starrix se ha introducido en el mercado libre Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca Claro que sí, mujer Completado Noticias por cable Vale, no hemos hecho la opcional, pero bueno Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí He ganado un punto de habilidad Espero que os haya gustado Si ha sido así, dadme un like y suscribiros Y nada más Muchas gracias